¡No salen a las oligas, no salen a las oligas de mañana! ¡Eh! 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 Montaron un aparatoso plan de seguridad impidiendo incluso el ingreso de las cámaras de televisión. Pero como es harto complicado poner rostradas, espectáculos en Panamericana logró ingresar. ¡Chú, batesa! Para la presentación oficial de la recién llegada de Miami, residente ilustre de Canadá, Magali Mercedes Medina Vela. ¡Apabal! Magali interrumpía así el promocionado concierto de los hermanos Yaipen para la grabación de su promoción. Bebio a su regreso. Como es de suponer, Nancy supervisaba cada detalle. Como podrá apreciar en Santa Mónica, no pudieron enseñarla a bailar ni a cantar, pero según ella misma se aprendió otro tipo de lecciones. ¡Eh! 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 ¡Eh Antes de partir, un musical más para decir que se ríe de todo lo que le hicieron. ¡Pobrecita! Inmediatamente después, la seguridad de Medina volvió a moverse, esta vez para sacarla del local. Nótese al final y suponemos, por recomendación de los miembros de su escolta oficial, Magali Medina, bien clarito está, para la foto, se pone el chaleco antibalas. Sí que la señora sabe cómo preparar la cancha publicitaria para su regreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!